Si se marchó, sin un adiós, que se vaya, que se vaya, amores y cariños. ¡Ay, qué linda canción! Mira, mi director está bailando ahí. ¡Ay, qué linda canción, señores! Esta canción es emblemática en todos los eventos. La gente lo canta, lo baila, lo goza, claro que sí. Pero nada como escuchar a los originales. Sí, señor, me refiero a los chapis, encabezado por nuestro gran amigo Jaime Moreira y el chapulín, el dulce, claro que sí, como siempre... Así salta, ¿no? ¿Cómo? Al revés. Ah, no puedo, pues, hacerlo. Ajá, lo averiguamos más adelante en el evento. Ellos fueron grandes invitados de nuestra querida Isaura de los Andes. Vaya, quisieron bailar, hicieron gozar, hasta más no poder. Y, por supuesto, las cámaras del programa estuvieron ahí para captar lo que usted, de repente, en su momento, no lo vio. Hoy me encuentro con dos ídolos, con dos hombres que permanecen en el corazón de todo el Perú, de todos los tiempos. Jaime Moreira, Julio Simeón, bienvenidos a Purito Perú. Bueno, muchas gracias, Gordito, por darnos esta oportunidad y saludar a tus miles y miles y millones de seguidores por las redes sociales. Papi, un show espectacular hoy día, Jaime, con todos los éxitos de ayer, hoy y de toda la vida, ¿no? Eduardo, tú nos conoces desde hace mucho tiempo, así como Yoni. Grandes amigos, toda la vida. Yoni Padilla, el diario Ojo, RPP y todos los lugares donde él sale, también compartimos desde mi época, que yo empezaba en el diario Ojo, no solamente el cariño y el respeto hacia los chapis, sino hace dos personajes, parte de los chapis, ¿no? Una bonita promoción de colegas periodistas, entre ellos, nosotros somos músicos, pero colegas que conocen el oficio, el arte, la profesión. Nosotros contentos de poder ser preciados con su amistad y con el asunto de cubrir la vida de los chapis. Es cierto, son 37 años de intenso trajinar artístico, cantando chapulín como en el primer disco, igualito, tocando la guitarra Jaime y todos los chapis. ¿Cuál es el secreto de su matrimonio de 37 años? No ha habido matrimonio, aguanta, aclaración, aclaración. No habrá jamás. Ha morido, no más. Solamente amistad, franca, sincera. Cuando el amor es verdadero... No importa el matrimonio. Papalito, ¿cómo así mantienen esa gran relación de amigos, de trabajo, de profesionalismo, 37 años? No es fácil. No, tú sabes que primeramente está la personalidad, el profesionalismo y la humildad de las personas. Y también la responsabilidad. Es muy importante el factor para que nosotros podamos estar muchos años en esta labor artística y comprometidos con el pueblo peruano, en especial la clase proletaria, a los ambulantes, estudiantes, amas de casa, a todos los trabajadores. Es el cariño y el amor que tenemos. ¿Y es lo mismo que sucede contigo, no, Jaimito? Definitivamente. Mira, somos dos personas que tienen diferente carácter, diferente formación, pero hemos encontrado un punto de comunión, un punto de respeto, un punto de partida, pero con el único motivo del nombre que juntos hemos luchado por darle brillo, los yapis.